A la orilla de la presa Hoy se oye un pescado saltar A la orilla de la presa Se oye un pescado saltar Ahí dicen que es un robalo Muy difícil de atrapar Ahí dicen que es un robalo Muy difícil de atrapar Y a todos los pescadores Se juntan desde temprano Y a todos los pescadores Se juntan desde temprano Y ponen su mejor señuelo Pa' ver si les dará un milagro Y ponen su mejor señuelo Pa' ver si les dará un milagro Y del primer festival de la cumbia Monterrey Para ti Cumbia, cumbia Y os vemos el segundo festival Fo muy difícil de atrapar Y a todos losode Y a todos losaj blueberries Y a todos por la cual Sonidos ennutricos Y ahora sin Mario de los pescadores que le han aventado maya Mario de los pescadores que le han aventado maya Y otros que aseguran que se burla de la atarraya Y otros que aseguran que se burla de la atarraya Y apodan el invencible a ese grande robalo Y apodan el invencible a ese grande robalo Dicen que ha quebrado cañas y roto el sedal trenzado Dicen que ha quebrado cañas y roto el sedal trenzado Es la historia de aquel robalo invencible Esta es la historia de aquel robalo invencible Yo ya lo pesqué un día, se hizo mi amigo y lo dejé libre Yo ya lo pesqué un día, se hizo mi amigo y lo dejé libre Se hizo mi amigo y lo dejé libre Daniel Torres, esta es tu cumbia ¡Viva! 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 ¡Viva!